Es un espacio que brinda apoyo a nuestros alumnos, exalumnos, profesores e investigadores para que puedan concretar su proyecto empresarial. ¿Qué se necesita para hacer este proceso? Por supuesto, mucha dedicación, paciencia, constancia. El emprender es un trabajo prácticamente de tiempo completo. Estar conscientes de que va a haber altos y bajos. Sin embargo, con el apoyo de una incubadora, se van a sentir acompañados en todo momento. Algo muy importante de los emprendedores es que teniendo pasión por lo que están haciendo, van a poder superar cualquiera de estos obstáculos. Y muy importante, por supuesto, reponerse a esas caídas que pueden ocurrir.